Y ahora con Marcos Piedrasita. Bueno Marcos, en este partido no ha habido goles, pero hemos vivido un duelo intenso, no muy distoso en fútbol, pero muy intenso y complicado. Sí, sabíamos que el partido iba a ser así, conociamos bastante bien a Tarrienta, a sus jugadores, al entrenador y a su planteamiento, y sabíamos que iba a ser intenso con mucha presión, donde iba a ser muy difícil jugar debido a la presión alta. No ha habido goles, pero por nuestra parte, ocasiones sí que las hemos tenido, y a diferencia de otros días, pues otros días las metes al principio y hoy no han ido entrando, y al final, lo importante es que cuando no te entran, ellos tampoco es que hayan tenido ocasiones, mantener la portería a cero por lo menos nos da ese punto. Pero te vas con ese sabor agridulce de que si hubieras metido una de esas, pues te podías haber llevado el partido. El Tarriente no se complica la vida, la bala intenta ciesa por delante y hace su juego. Sí, bueno, también sabían que se enfrentaban a Sabiñánigo en este campo difícil, y que se dejan espacios, pues los íbamos a aprovechar, cada equipo tiene su planteamiento, ya hemos visto hoy que es muy difícil, han estado muy serios, no han concedido casi espacios, pero bueno, aún así hemos empujado hasta el final, hasta el último minuto, los hemos tenido ahí encerrados, creando ocasiones, pero no ha querido entrar, pues bueno, lo he dicho, pues con un empate, ahora hay que darlo por bueno porque no queda otra. Esto equivale a tener que ganar fuera. Sí, a ver si damos ese pasito ahora, llevamos tres partidos fuera de casa donde no hemos conseguido ganar, están solo dos empates, y bueno, pues cuando en casa no lo haces, pues bueno, vamos con la mentalidad como siempre, ¿no? Como todos los campos o todas las jornadas de ganar, luego te puede salir mejor, te puede salir peor. Sabemos que será difícil en la Alcolea, partido parecido al de hoy, el campo también preocupa bastante, pero hay que jugar en todos los lados, hay que amoldarse, y tenemos capacidad y recursos para ir a por el partido desde el principio. Lo que está claro es que los equipos que son pequeños, con los campos que tienen dimensiones, es complicado para los equipos grandes, por eso la categoría está muy igualada, tanto en la Alcolea, como en abajo. Pues son determinantes, pero hay que estar en ese nivel de intensidad y de concentración que requieren estos campos o estos equipos a los que nos enfrentamos. Señores, gracias, si una de esas cosas nos hubiera entrado, ¿cómo o cuándo hubiera cambiado partido? Bueno, todo hace indicar que hubiera sido más plácido, ¿no? Cuando te adelantas en el marcador, pues te coges confianza, moral, tranquilidad, y el equipo rival, pues todo lo contrario, encima te deja dar espacios, pues se prevé que cuando te adelantas es todo más fácil, pero bueno, nunca se sabe. Nosotros trabajábamos hasta el final, hubiéramos marcado uno, dos o ninguno, se vio en los partidos anteriores que hemos conseguido nueve y cinco goles, pero hoy no han querido entrar, pero no será por intentarlo, porque hasta la última hora Paco me parece que ha tirado casi en el 90 al larguero y nos hemos sacado dos corners, dos faltas ahí encerrados, pero no hemos tenido esa fortuna de meter las ocasiones en gol y pues bueno, al final nos hemos quedado en blanco. Pues nada, más cosas, seguir hinchando, ¿no? Sí, no queda otra. Sabemos que es largo, que hay equipos que igual se pueden estar escapando, pero cada partido son muy competidos y es muy difícil ganar. El Fragalla se dejó dos puntos el otro día, por ejemplo, en el campo de Tarienta, nosotros a fijarnos en nosotros, a disputar todos los partidos, a ir a ganar todos los partidos y luego más adelante ya veremos, todos los equipos sufren crisis, todos los equipos perderán puntos y hay que estar lo más cercano posible para cuando les lleguen esas crisis o esos partidos que no salgan adelante, a ver si nos beneficiamos con una victoria y recortar distancias.